La noche de este miércoles en el barrio Los Guasimales de Valledupar fue ultimado a bala Yeiner Martínez. Con este reciente caso en la capital del Cesar asciende a 91 el número de crímenes en lo corrido de este 2023. Él estaba sentado en la puerta de la casa y yo no sé cómo llegaron las personas porque yo estaba en el cuarto. Cuando yo escucho el primer disparo, yo no pensé que era una cosa y cuando yo escucho los otros yo salgo corriendo, yo voy para donde de él y el más viene y también me hace uno a mí y yo lo que hago es esconderme. Cuando yo me escondo y salgo y ya mi esposa se va a tirar una vida. Él era un hombre de casa, de su trabajo a su casa, de su casa a su trabajo. Nunca había recibido amenazas, vivíamos nosotros, vivíamos nuestra vida feliz, vivíamos bien. A pesar de todo, uno como siempre pareja tiene dificultades, tiene problemas, pero a pesar de todo éramos felices. De Cienega a Magdalena. Y yo me lo traje para acá a trabajar, él se vino para acá a trabajar porque en Cienega no hay trabajo, no hay motivo para trabajar, entonces yo me lo traje para acá para un mejor futuro. Y mire lo que pasó. Mi suegro salió corriendo, mi suegro lo carga, pedimos auxilio, pedimos ayuda para que nos ha colaborado, yo me volví loca. Al hospitalito la nevada, ella estaba sin hospitales. ¿A qué se dedicaba él? Él trabajaba en construcción, trabajando oficial. En construcción. ¿Cuántos hijos tenías tú con él y tenían cuántos de estar viviendo ustedes? Teniendo seis años, teniendo dos hijos. ¿De cuántos hijos? Mi niño mayor tiene seis años y mi niña tiene tres añitos. ¿Algún proceso judicial o nunca? Nunca, nunca. Nunca ese muchacho tuvo problemas con la policía, nunca. Los vecinos por la casa están sorprendidos porque él era un hombre de bien, él era un hombre que si él podía ayudar, él ayudaba. No salía de la casa, él pasaba ahí de la casa del lado y del lado de la casa. O sea, no era una persona que andaba el timbo al tambo, que andaba, no, el pasaba en su casa. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.